Fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, dos, una rápida, sólo de nariz y también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto el domingo. El sábado por la noche tuve un poco de malestar, el domingo también hablé con el doctor Alcocer, él me atendió junto con un grupo de médicos, a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación probando ciertos tratamientos y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo en la medida que me aplicaron con el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente. Y afortunadamente salí adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Svarch, que es internista, al doctor José Rogelio Pérez Padilla, él es del INER, especialista en enfermedades pulmonares, porque esta enfermedad, este virus, pues afecta los pulmones. El domingo que me hicieron una radiografía, pues ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento antiviral del día siguiente, del lunes. Estuvo pendiente, pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión, que me atendió cuando me dio un infarto el doctor Patricio Ortiz, él es de cardiología. Y intervino también el doctor José Ricardo Sánchez Santana, de la Secretaría de la Defensa Médico-Militar. Y las dos personas, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo esta investigación a la que hice referencia, son el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y la doctora Sandra Rafmen López. Entonces, ellos llevan a cabo este protocolo de investigación. Ya el fin de semana, el viernes me hicieron la prueba, ya salí negativo en la prueba de COVID y me van a estar nada más revisando.